Leonor de Aquitania. Una hermosa mujer de treinta años, de lujuriosa cabellera pelirroja y aspecto altanero, aparece frente a un hombre diez años más joven que ella. Un muchacho más bien, pero lleno de vigor y de determinación. Estamos en mayo de 1152, en la Catedral Románica de Poitiers, donde ambos jóvenes están contrayendo matrimonio con una ceremonia sencilla y modesta, casi humilde. Él es Enrique Plantagenet, conde de Anjou. Ella es Leonor, duquesa de Aquitania y condesa del Poitou. De su padre, la hermosa Leonor, ha heredado un vasto y riquísimo feudo que se extiende por casi toda la parte occidental de Francia hasta los Pirineos. Dos meses antes, Leonor ha roto su matrimonio con el rey de Francia, con el que se casó cuando apenas contaba quince años y al que dio dos hijas, pero no el tan anhelado heredero varón. Sin embargo, el rey Luis VII de Francia no la ha repudiado. Ha sido ella misma quien ha querido romper el matrimonio. Leonor es una mujer famosa por su conducta independiente y anticonformista, en una palabra escandalosa. En todo el mundo cristiano corren rumores sobre sus relaciones amorosas y sus comportamientos, juzgados una y otra vez, demasiado frívolos o demasiado originales. Leonor se comporta así no sólo en Francia, sino también en las tierras de Oriente, a donde se dirigió con el rey durante la Segunda Cruzada. Pero ni su reputación ni la notable diferencia de edad impiden que el conde de Anjou, de diecinueve años, duque de Normandía y heredero al trono de Inglaterra por parte de su madre, Matilda, se case con ella. Con este matrimonio, Enrique, que ya se ha distinguido como uno de los príncipes más valientes, perspicaces y de mayor valía de Europa, desafía al rey de Francia en persona, que no sólo ha sido el primer marido de Leonor, sino también su soberano. Luis VII jamás habría permitido esa unión. El rey ha comprendido perfectamente que ese matrimonio y la sucesiva subida de Enrique al trono de Inglaterra, habrán de dar origen a un vastísimo imperio, cuyos territorios abarcarán desde Escocia hasta los Pirineos. Un imperio que representa una amenaza mortal para el mucho más modesto reino de Francia. Ese matrimonio, lo sabe el rey Luis y lo saben los dos esposos, está destinado a cambiar el curso de la historia de Europa. Lo que en ese momento nadie puede imaginar es con cuánta fuerza, con cuánta determinación y cuánta violencia defenderá Leonor sus tierras, a sus hijos y su corona, incluso en contra de su propio marido. En un tiempo en el que las mujeres están sometidas sin remedio a la obediencia, Leonor no se resigna a aceptar un papel de segundo plano. Quiere desempeñar una función importante, quiere gobernar, y lo logrará en la última parte de su vida, que concluye a la edad de ochenta y dos años, tres lustros después de la muerte de Enrique, y después de la del más querido de sus hijos, Ricardo Corazón de León. Por esta vocación suya al ejercicio del poder, que administra con sabiduría y habilidad, a Leonor se la considera despiadada, frívola y feroz. El juglar de Reims la llama un auténtico demonio, y cuenta además que la reina, en los tiempos de la segunda cruzada, tenía la intención de huir con Saladino. La personalidad femenina de mayor importancia en la historia política y literaria del siglo XII, nace en el año 1122, y recibe una educación que no suele corresponder a sus contemporáneas. Su padre, el duque Guillermo, ordena que se le enseñe a leer y a escribir, y que aprenda latín y filosofía. La joven duquesa se convierte en una enérgica y experta deportista. Monta a caballo, se dedica a la cetrería, y, como el resto de su familia, ama el arte de los juglares, de los que siempre será protectora. Leonor tiene tan sólo quince años cuando pierde a su padre, que muere por una intoxicación de agua en mal estado. Antes de desaparecer, Guillermo se las apaña para asentar las bases del matrimonio de su hija con Luis VII, futuro rey de Francia. Establece, sin embargo, que los dominios de Leonor no se incorporen al reino, sino que permanezcan independientes, para que únicamente puedan heredarlos sus descendientes directos. Hermosa, atractiva y seductora, vivaz, culta, criada entre las artes y las letras, Leonor se casa, pues, con un muchacho de dieciséis años, inseguro y aburrido, dejando atrás la dulce hermosura de Aquitania. Es verano, y para sustraerse al calor y aledor de París, una ciudad atestada, donde se apiñan más de doscientos mil habitantes, los jóvenes esposos habitan en el pabellón de caza que el rey posee en Betisí, un palacio espartano, donde no se conoce el uso de servilletas ni manteles, y no se tiene costumbre de entretenerse con artistas y poetas. Leonor solicita que se reestructuren sus apartamentos, y consigue su propósito, pero no está satisfecha ni feliz. El modesto papel de representación que se le ha impuesto no le basta. Vinculada a Aquitania, región de la que es regente Luis VII, la joven reina trata de interferir en las decisiones políticas del trono, pero se la aparta no sin brutalidad, reduciéndola a su papel de mujer. Aburrida de una vida que no le complace, convoca a la corte algunos juglares, con los que se entretiene todos los días. Hay quien dice que Leonor tiene costumbres sexuales algo desenvueltas, necesarias para sofocar su espíritu fogoso, que el moderado Luis, tranquilo, devoto y con escasa inclinación por la carne, no satisface. Para huir también del tedio de su vida, la reina insiste, ya lleva más de diez años casada, en seguir a Luis durante la segunda cruzada. Un informe sobre la presencia del aristócrata en el ejército cruzado, habla de una Leonor que monta un hermosísimo corcel español adornado con un centenar de pequeños y tintineantes cascabeles de oro, armada con una coraza más blanca que la nieve, una espada, una lanza y un escudo de oro con rubíes y esmeraldas. La cruzada fracasa y Leonor, tras once meses en Jerusalén, zarpa desde San Juan de Acre junto con el rey y un séquito de trescientas personas, a bordo de dos naves rumbo a Calabria. Tras arribar en Roma, donde los recibe el Papa, que invoca la bendición celeste sobre su vacilante matrimonio, apenas alegrado por el nacimiento de una única hija, y tras cruzar el puerto montañoso del Jura y entrar en Francia, la pareja real atraviesa la borgoña a caballo. El 10 de noviembre de 1149, Leonor está de nuevo en París, donde se descubre encinta. Lástima que en 1150 dé a luz a otra hija, provocando de nuevo la decepción de su marido. El rey quiere un heredero y ansía un hijo varón. En esa misma ciudad y en ese mismo año, también conoce Leonor a Enrique de Anjou. Enrique, al que después se llamará plantagenet, por su costumbre de llevar un ramillete de retama, en latín plantagenista, en el sombrero, no es un hombre apuesto, pero es vital, impetuoso, con ademán orgulloso. Los cronistas de la época señalan que nadie le ganaba en agilidad. A Enrique de Anjou le importan bien poco la pompa y la elegancia. El príncipe viste casi siempre atuendo de cazador. Si su ropa se desgarra, la remienda él mismo con aguja e hilo. Liberal en público y sobrio en la intimidad, es moderado y tiene un carácter de hierro. Leonor decide que será su segundo marido. Las posesiones que puede ofrecerle en dote harán de él el príncipe más poderoso de Europa. Un príncipe que, gracias a su valor, sabrá convertirse en el defensor de sus dominios más hábil y temido. Leonor solicita y obtiene, pues, la anulación de su matrimonio con Luis VII, que se le concede el 21 de marzo con el pretexto de la consanguinidad de cuarto grado. Apenas dos meses después, el 18 de mayo, Enrique y Leonor se casan. Mientras Enrique marcha a Inglaterra para reivindicar su derecho al trono de ese país, Leonor trae al mundo al primero de sus hijos un varón, de nombre Guillermo. Junto a Enrique, Leonor inicia su propia actividad de gobierno. En Inglaterra, durante los primeros años de reinado, cuando el rey está lejos en el continente, ella actúa como regente de Inglaterra y emite documentos oficiales con su propio nombre y su sello. Leonor es la primera regente de Inglaterra a la que se concede el oro de la reina, una asignación para los gastos de su corte personal. Ocho hijos nacen de este matrimonio, pero 16 años después, en 1168, la reina decide abandonar Inglaterra con su hijo Ricardo y establecer su corte en Poitiers. Leonor tiene ya 46 años, su marido Enrique tan solo 35, y mantiene una unión secreta pero intensa con Rosamunda de Clifford. Todos los cronistas de la época sostienen que Leonor no siente celos de la joven, pero prefiere vivir en su tierra natal con un grado relativo de autonomía antes que permanecer en Inglaterra relegada a un segundo plano. Lo que le interesa es el gobierno de su país, así como el poder, la libertad y la autonomía que ello implica. Entre ambos cónyuges podría instaurarse una buena relación de vecindad, una colaboración pacífica, pero el asesinato de Thomas Beckett, primado de Inglaterra, ordenado por el propio Enrique, que no soporta la firmeza con la cual Beckett defiende el honor de Dios, suscita la indignación de toda Europa. Para salvaguardar el porvenir de sus hijos, Leonor se pone en contacto con Luis de Francia, su ex marido, proponiéndole que se alíe con ella. Con la seguridad que le da ese respaldo, la reina dirige la revuelta de sus hijos contra su padre, el rey. En busca de partidarios, los príncipes Enrique, Ricardo y Godofredo, el pequeño Juan tiene sólo ocho años y no toma parte en la revuelta, prometen tierras y rentas a quienquiera que esté dispuesto a ponerse de su parte. Pero Enrique sale victorioso de las insurrecciones que estallan en el verano de 1173. Los jóvenes príncipes no tienen más remedio que pedir la paz, ofreciendo su misión al padre. En cuanto a Leonor, es capturada cuando, disfrazada de hombre, trata de refugiarse en la corte de Luis VII. Enrique no anuncia públicamente la detención de la reina, pero cuando proclama una amnistía general para todos aquellos que se han sublevado en su contra, excluye a una sola persona, Leonor. Todo el resto de la vida de Enrique, quince años, Leonor lo pasa prisionera. Una prisión de lujo, desde luego, pero prisión al fin y al cabo. Enrique trata de pedir la alunación de su matrimonio, pero Leonor no secunda este proyecto. Cuando el rey muere en 1189, dos hijos varones recogen su herencia, Ricardo y Juan. La primera acción de Ricardo es la liberación de su madre. Leonor tiene 67 años, y está ansiosa por retomar las riendas del gobierno y ejercer su influencia sobre su hijo, que necesita una ayuda eficaz para administrar su vasto imperio. Ricardo, que ha pasado la mayor parte de su vida en Aquitania, es casi un extranjero para los ingleses. Leonor dedica toda su energía a respaldarlo. Firma los documentos, Leonor, por la gracia de Dios reina de Inglaterra, y en cada uno de sus actos da muestras de una notable sagacidad. Gracias a ella, el pueblo aclama con entusiasmo a Ricardo cuando éste llega a Inglaterra. Es una lástima que, pese a su reputación de corazón de león, Ricardo se revele un fracaso como rey. Tan sólo pasa diez meses en su reino, y en ese corto plazo lo desangra para sostener la cruzada y las guerras continentales. Pero Leonor gobierna por él, logrando desbaratar con suma habilidad las intrigas del hermano menor, Juan, que trata de derrocarlo. Pero no sólo eso, logra también rescatarlo de su encarcelamiento en Tierra Santa y favorecer la reconciliación entre los dos hermanos. Cuando en el año 1199 Ricardo muere, antes de cumplir los cuarenta y sin dejar heredero, por culpa de una estúpida herida en el brazo, que degenera en gangrena, una vez más es ella Leonor quien toma el mando. Tiene setenta y siete años. Hace tiempo que se ha retirado a la abadía de Fonteport, pero comprende que su hijo menor Juan, nombrado heredero al trono por Ricardo, necesita ayuda. Para respaldarlo, Leonor recorre a caballo más de mil seiscientos kilómetros, atravesando todos sus dominios. En el camino mantiene una entrevista con el rey de Francia, Felipe II, que esperaba ver acceder al trono de Ricardo a su sobrino Arturo, y le jura lealtad absoluta para Poitou y Aquitania. Gracias a su empeño, la posición de Juan se fortalece mucho, por lo que éste, que se reconoce en deuda con su madre, emite un decreto en el que le asigna a las regiones de Poitou y Aquitania para el resto de su vida. Queremos que sea señora no sólo de todos aquellos territorios que son nuestros, sino también de nosotros mismos y de todas nuestras tierras y nuestras posesiones. Para reforzar el vínculo con el rey de Francia, Leonor ofrece como esposa al Delfín Luis, el futuro Luis VIII, a una de sus nietas que viven en Castilla. De los diez hijos que tuvo, sólo dos siguen con vida, Juan y Leonor, casada ésta con el rey Alfonso VIII, con el que ha tenido doce hijos. Por ello, a la edad de setenta y ocho años, cruza los Pirineos en mitad del invierno y llega a Toledo en enero del año 1200. De entre sus doce nietos, tan sólo hay dos doncellas aún por casar, Urraca, la mayor y Blanca. Leonor escoge a esta última, sosteniendo que los franceses nunca aceptarían a una reina con un nombre tan exótico como Urraca. Pero en el agotador viaje de regreso le fallan las fuerzas, y en lugar de llegar hasta Normandía, una vez en Burdeos, confía a su nieta al arzobispo de la ciudad y después, en pequeñas etapas, se dirige hasta la abadía de Fontevrol, donde se retira. Allí vivirá otros cuatro años más, durante los que sigue actuando de consejera de su hijo y dedicándose a la religión. Cuando muere, el 1 de abril de 1204, recibe sepultura en la cripta de la abadía, en una tumba erigida entre las de su marido Enrique y su hijo Ricardo. Las monjas de la abadía escriben un apasionado tributo a su patrona, pero los cronistas del inicio del siglo XIII son despiadados con ella. No aciertan a comprender su habilidad política, no saben valorar sus decisiones y no le perdonan que se sublevara contra su marido Enrique Plantagenet, y además la acusan de haber mandado envenenar a Rosamunda Clifford, la mujer a la que el rey amaba. Un historiador de la época, Radulfo de Diceto, encuentra más de treinta ejemplos de hijos que se rebelaron contra sus padres, pero ni una sola reina que se rebelara contra su consorte. Leonor hizo todo eso, y mucho más, con excepcional, moderna y absoluta desenvoltura. Esto y no otra cosa, no el amor por los poetas del amor cortés ni su desenvoltura sexual, es el auténtico e imperdonable escándalo de su larga, agitada y extraordinaria existencia.